Felicitar a la alcaldesa porque las fiestas van bien, las cabias están llenas de gente y bueno, los moros, yo ahora ya un moro y un ciudadano más de nuestro pueblo, pues estamos ocupando la ciudad y ni tan siquiera va a llover, que es un gran avance. Yo que ahora soy solo un ciudadano de a pie, bueno, me siento cada día más orgulloso de la alcaldesa, del gobierno y de nuestro ayuntamiento y de nuestra ciudad. Y por último, felicitarla por esta iniciativa de YouTube, la televisión y por esta iniciativa de colocar a nuestro pueblo en la modernidad. Así que felicitar a los alacuaseros como uno más y sobre todo a la alcaldesa y desearle que acabe unas buenas fiestas en la tarea de liderar a nuestra gente y de ser la primera en las alacuaseras.